Con su actitud, a todos nos pone de buenas, caray, pero el día de hoy, grandes consejos, ¿o no, chicas? Claro que sí, Carlita, pues ¿cuándo no nos da unos, bueno, súper consejos, Doña José, nuestra abuelita consentida? ¿Cómo la pasó el fin de semana? ¿La festejaron? Muy bien, aquí. ¿La apapacharon? Aquí, me apapacharon y me festejaron todo, me dieron, de verdad, le estoy muy agradecida por todo. Ay, qué bueno, Doña José. Gracias a todos los que, ahora sí, que trabajamos aquí. Porque la queremos, Doña José. Muchas gracias por todo. Y les doy las gracias a nuestro público que nos está viendo, desde aquí, de mi corazón, les mando muchos saludos y abrazos, ¿eh? Claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre la prioridad que tenemos, pues, todos los seres humanos, queremos amor y damos amor. Pero cuando la gente nada más se preocupa por el trabajo o simplemente se olvidan de su pareja, se olvidan de su familia, no la ponen en primer plano o en segundo plano que le pusieran. Se olvidan. Se vienen a acordar cuando ya están en la vejez, que ya se jubilan, es cuando se están acordando, ¡ay, cuántas cosas pude haber hecho y no las hice! Es cuando ya se están diciendo ellos mismos de lo que les perdieron, el amor que debían de haber dado a sus hijos, a sus nietos y todo. Pero hay que dar para recibir. Si tú das amor, vas a recibir amor. Si no das amor, que eres una persona amargada, pues, me vas a estar amargado toda tu vida. Pero si eres una persona que eres amable con todos, con todos los que te rodean, tus hijos, tus nietos y todo, que todos se los abraces con mucho cariño y todo, es una cosa recíproca. Viene de allá para acá, estás viejito y todo, pero aunque te sientas solo, no vas a estar solo nunca. Porque tú has sembrado una semillita de amor en toda tu familia, en todos los que te quieren. Has sembrado esa familia, has sembrado todo ese amor. Pues los quiero mucho a todos y les mando muchos abrazos a todos. Y arriba las mujeres. ¡Arriba las mujeres! Ay, doña José, muchas gracias. ¿Qué razón tienen eso? ¿Cómo se nos olvida a veces por estar estresados y corriendo en la vida diaria? Pues abrazar a nuestra familia, pasar más tiempo con ellas. No vale la pena. Hay que estar con su familia ya y dar abrazos y besos a todos si los queremos recibir. Lo que siembras, cosechas. Si tú has sembrado semilla mala, eso vas a cosechar. Pero si has sembrado amor, amor vas a cosechar. Ay, doña José, y con eso hermoso nos despedimos. Muchísimas gracias. Porque es lo más importante en la vida. Claro que sí. Muchas gracias, doña José. Vámonos con Víctor.